Estamos otra vez analizando esta situación, evidentemente la fiesta es una fiesta muy importante y que deja muchos conceptos abiertos para analizar y vamos a tener mucho tema para tratar. En lo que a mí me respecta en cuanto a la ocupación y el tema de la rentabilidad y el análisis, digamos, desde la parte privada, hotelera, gastronómica, creo que este segundo fin de semana, bueno, como todos, tuvimos una aluvión que, bueno, nos despeina, digamos, considerando los conceptos que tenemos, porque nunca una fiesta es igual a otra y siempre tenemos imponderables que teníamos que resolver, este año tuvimos el clima que nos condicionó mucho, pero bueno, en cuanto a la ocupación y la rentabilidad, yo digo que este año principalmente hubo consultas, pero hubo localidades y hubo una oferta, digamos, de alojamiento que se vio en cierta manera contaminada con la propia de Villa General Belgrano de localidades vecinas y de otras localidades, inclusive de otros valles, que desde tiempos anteriores a que nosotros largáramos con nuestra oferta, ya vendían la fiesta de la cerveza y eso es producto de la multiplicidad, digamos, de propaganda y de promoción que se le da a esta fiesta. Esos lugares menos ambiciosos en cuanto probablemente a las tarifas y desde mucho tiempo antes y menos pretenciosos en los grupos que se alojaban, ofrecieron, digamos, propuestas o combos o paquetes atractivos, sobre todo en el segundo fin de semana a la gente que venía acá a la Villa. Así que nos vimos con que tuvimos, tal vez no la saturación de otros años, no llegamos al 100% digamos que explotaba la Villa y tuvimos también la posibilidad, gente que vino desde estas otras localidades en micro o de otra forma que llenaron igualmente la Villa, así que considero que no está mal, pero sí le quitaron la posibilidad a que nuestros alojamientos estuvieran al 100%, inclusive la semana anterior o 15 o 20 días antes. También tengo que reconocer que los establecimientos no quieren muchas veces recibir grupos y que, ahora voy a hablar un poco detenidamente de esto, también las consultas eran de dos noches y eso también a veces condiciona a los establecimientos, porque quieren vender el fin de semana entero, entonces esperan, esperan, esperan y hasta que no pueden y después lo concretan. Y eso muchas veces distorsiona el índice de ocupación que hay, porque muchas veces vamos el jueves o el viernes y dicen que están llenos pensando que van a vender todos los días y después jueves o el sábado, perdón, salen a decir que todavía hay lugar, entonces ahí se genera como una confusión. Pero en síntesis, el tema de este público en especial, ¿en qué se basa? Que los grupos a veces son de 10, 12 personas y no todos los establecimientos están en condiciones de recibirlos o de querer recibirlos. Año tras año se da que la fiesta de la cerveza, sobre todo en el último fin de semana, se junta gente para disfrutar de esta fiesta, personas que tienen características de similar edad, intereses y, bueno, no todos los establecimientos los quieren. Entonces buscan estas posibilidades que le dan otras localidades a otros precios y, bueno, vienen en micro o vienen en algún momento con auto o qué sé yo, y, bueno, pasan el día o vienen a veces dos días. Entonces la característica se dio de esa forma, que teníamos en este año una oferta que fue una competencia para nuestro hospedaje interno. Las plazas, creo que llegamos al 99% de ocupación con mucho esfuerzo y la gente realmente peleaba mucho el precio. Y el clima, creo que, bueno, influye en toda la semana, incidió. Yo creo que para el segundo fin de semana y para el grupo de los más jóvenes no, porque estaban dispuestos a venir, lo que sí probablemente incide un poco es en el consumo, en el consumo de la parte gastronómica, porque se viene haciendo, qué sé yo, un presupuesto en el que uno paga el viaje, la entrada y, bueno, y después come a veces lo que puede. Y sí, a veces se compraban un sanguchito afuera o en los kioscos o en temas aparte que habrá que desmenuzarlos con más tiempo. ¡Gracias!